La madrina de la marcha de la diversidad sexual que se efectuó la tarde de ayer, Jenny Canto, expuso que a pesar de la época que vivimos, aún existe la discriminación en contra de hombres y mujeres por sus preferencias sexuales. Y hasta en la contratación de personal en empresas se manifiesta muchas veces, aunque en Cozumel no es muy notorio. Es la segunda vez que me toca ser madrina de la marcha por la diversidad, cuando estuve en el 2011 en el Congreso del Estado me tocó presentar una iniciativa para la ley de la prevención y erradicación de la discriminación de manera general, pero sí muy inspirada en compañeros de trabajo que de repente se veían limitados por sus preferencias sexuales, pero también por su apariencia, porque no solo es el hecho de que yo me considere hombre y mujer, no es cuestión de tu percepción como género. Muchas veces es por nuestra apariencia física que algunas empresas nos ponían limitantes para contratar gente. Por ejemplo, no esperarán que en la zona en la que vivimos, en la zona sureste, veas o sea muy común ver personas de arriba de unos 70, con determinado tono de piel o con características faciales precisas. Entonces, hubieron algunas empresas que lo hacían en Quintana Roo, tal vez en Cozumel no, pero en el resto del Estado sí, y pues precisamente en ellos y con los compañeros que sí pertenecen a la comunidad gay, fue parte de esa inspiración para el trabajo legislativo, y a partir de eso es que también tengo mi acercamiento con estos grupos de la comunidad gay en Cozumel. Y por eso me dio mucho gusto acompañarlos el día de ayer, fue la segunda vez que tuve el honor de ser madrina, la verdad estuvo muy bien organizado, y cada vez me sorprende ver que se unen para cosas positivas, porque lejos de estar pensando que fue una marcha de estar haciendo disturbios, o consignas, no sé, feas, no, lo único que buscan es el respeto. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.